Una de las marcas que más genera ciertos sentimientos encontrados en el mundo de los relojes definitivamente es Invicta. Ya sea por bien o por mal, todos en su momento hemos tenido, querido o simplemente hablado sobre la marca Invicta. Hoy vamos a hacer un top 10 basándonos en los comentarios de foros y páginas web. Lo vamos a hacer de esta forma porque la mayoría de los comentarios son de usuarios aficionados como nosotros, o sea que es la mejor fuente para este tipo de datos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Sobre Reloje. Antes de empezar con el top, te queremos decir que esta lista no va del mejor al peor o del más bonito al más feo, nada de eso. Son simplemente los modelos que la gente más está buscando ahora mismo, aunque sí dejamos las dos primeras posiciones para los que definitivamente son los más queridos por todos. Pero ya, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a empezar con el video. El primero que vamos a ver es el Invicta con el número de referencia 0764. Y por cierto, abajo en la descripción te dejamos todos los links donde puedes adquirir estos relojes si así lo deseas. Este Invicta con el número de referencia 0764 tiene un precio de 54 dólares, está construido en acero inoxidable con un brazalete en piel. El reloj tiene un diámetro de 43 milímetros de caja, un movimiento japonés de cuarzo y tiene una resistencia al agua de 100 metros. En la posición número 9 tenemos el Invicta con el número de referencia 21735. Este reloj tiene un precio de 76 dólares y viene en acero inoxidable con un brazalete en resina y tiene 51 milímetros de diámetro de caja. Tiene también un movimiento suizo de cuarzo y una resistencia al agua de 100 metros. En la octava posición está el Invicta con el número de referencia 15789 con un estilo ahí medio Frank Müller. Este reloj tiene un precio de 129 dólares, tiene 48 milímetros de diámetro de caja y viene en acero inoxidable con un brazalete en piel. El movimiento es suizo de cuarzo y tiene una resistencia al agua de 100 metros. En la séptima posición está el Invicta con el número de referencia 6412. Este reloj tiene un precio de 89 dólares, viene en acero inoxidable con un diámetro de 46 milímetros, movimiento suizo de cuarzo y una resistencia al agua de 100 metros. En la sexta posición está el Invicta Specialty. Este reloj tiene un precio de 80 dólares, tiene un diámetro de caja de 45 milímetros, es completo en acero inoxidable, tiene un movimiento japonés de cuarzo y una resistencia al agua de 50 metros. Ahora, antes de entrar al top 5, te robo un momentico para invitarte a que si te está gustando este video, no olvides dejar un like y te invitamos a que te suscribas para más contenido como este. Ahora sí, continuando con el top 5, en la quinta posición está el Invicta Grand Diver, a que ahora sí te empiezan a sonar un poco más los nombres. Este reloj tiene un precio aproximadamente de 100 dólares, viene en acero inoxidable con un diámetro de 47 milímetros de caja, no es muy pequeño realmente, tiene una resistencia al agua de nada más y nada menos que 300 metros, y lo más importante es que viene con un movimiento mecánico automático. En la cuarta posición tenemos el Invicta Sea Spider, con un precio de 80 dólares. Este reloj tiene, para mí, desde mi punto de vista, un cierto parecido con el Jet Master de Rolex, pero es por la forma que tienen el bisel, así negro con esos acabados mate, bueno, se me parece. El reloj viene en acero inoxidable combinado con resina, tiene un diámetro de 50 milímetros y un movimiento suizo de cuarzo. Ya ahí no se me parece tanto realmente al Rolex, pero... En tercera posición no tenemos solo un modelo, realmente lo que tenemos es más una línea completa, que la línea se llama Venom. Estos relojes son algo particulares realmente, tienen unos diseños ahí bien exóticos y unos diámetros un poco gigantes realmente, pero ya eso depende mucho del gusto de cada quien, yo ahí realmente no me meto. Ahora sí, entrando entre los dos más queridos, en segunda posición está el Invicta Speedway, que por cierto, es muy, muy bonito. Tiene un diámetro de 40 milímetros de caja, viene en acero inoxidable con un movimiento japonés de cuarzo y 200 metros de resistencia al agua. Se los recomiendo, muy bonito el reloj. Y en primera posición está uno de los relojes más queridos y que para mí en lo personal es la mejor opción de un reloj de buceo por menos de 100 dólares seguro, que es el Invicta ProDiver. Aquí en YouTube hay miles y miles de revisiones sobre este modelo en específico y a la gran mayoría de los revisores les encanta. El reloj viene en acero inoxidable con un diámetro de 40 milímetros de caja, tiene una resistencia al agua de 200 metros, como todo buen reloj de buceo. Y un punto que realmente es un poco polémico, pero para mí en lo personal me lo encuentro que está excelentemente bien, es que viene con un movimiento NH35 automático de la marca Seiko. A mucha gente eso no les gusta, dicen que es mejor que cada fabricante tenga sus piezas, no sé qué, pero para mí está excelente. Abajo en la descripción de este video están los links de todos los relojes de los que hablamos ahora y si te gustó el video no olvides dar un like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos en el próximo.